Si le costó agarrar a este elefante, ahorita cuídate a la flaca. No trajelo, yo lo voy a tener que dar aquí. La flaca pura gallina sientada. La gallina sienta triste que viene, o sea que es el pajar a la flaquita. Preguntale, preguntale. Flaca, venga. Que te lees mi amor. Awww. Ay, fíjense que yo quiero que me cogieran un elefante. ¿Un elefante? ¿Dónde vamos a hallar un elefante aquí? ¿A dónde? El elefante es solo en Tailandia. No hay tita, aquí no hay. Es que yo quiero un elefante para acariciarlo, para darle besos, para jugar con él. Elefante, dijo. Sí, elefante, no chuchurruqui. Les voy a pagar para que me hagan el favor. 200 pesos cada uno, ustedes dos, porque esto no sirve para nada. Ya por pisto. Mira flaca, vamos a hacer todo lo posible porque aquí no hay elefantes en la zona. ¿Entendés? Ahí me lo llevan a la casa cuando lo consiguen. Vaya pues flaca. Tengo una idea. Ah, no me miro. Ah, pero ya sé, por las caricias y los besos. ¡Qué hombre! Awww. Sí, que es la solución. Vamos, vamos, vamos. ¿Y vos? Sí, le puedes agarrar a este elefante. Ahorita, cuídate a la flaca. Ya lo voy a tener que ir aquí. Voy a tener que ir aquí. ¿Ya lo consiguieron el elefante? Sí, flaca, viera, nos tocó andar en unos grandes cerros allá, pero viera qué bonito el elefante que te conseguimos. Allá está, veníte. Mira flaca, ahí está. Ay, tan lindo. Vámonos, vámonos. Ya vivimos nuestra parte, ahí se quedó usted con su elefante. Pero está chiquito. No me la hacen buena, se mira algo raro esto. No me la hacen buena, se mira algo raro esto. ¿Eh? ¡Corre, perra, corre! Yo tenía que salir con una rutada y yo le di mis 400 lempiras a aquellos. No, pero es que no me la van a pasar. ¡Escucha! Con nada, con el no, con la flaca. Agua de calcicida, le voy a dar, le voy a ver. No lo esperaba de ti. Yo tenía que salir. Me, lo voy a dar, me iba muy, lo voy a dar, me iba a decidirte. No lo esperaba de ti, pero locía uno de por qué lejos es el guiambo. Gracias.